¿Qué es la montaña de la montaña? ¿Qué es la montaña de la montaña de la montaña? ¿Qué es la montaña de la montaña de la montaña de la montaña? ¿Por qué resulta que la montaña no era de tierra sino de mineral y hierro? La montaña era una antena natural. ¿Qué es la montaña de la montaña de la montaña de la montaña? ¿Qué es la montaña de la montaña de la montaña? Para erradicar la mediocridad y el temor. Ambición apostólica. Para eso hay que tener conciencia del producto, retónicamente en términos de marketing, de que el producto que nosotros ofrecemos. Una vez más, la Madre Angélica me enseñó. Les voy a explicar. En una ocasión, por dimensión de la ley federal, había que cambiar el sistema de transmisión de subo a digital. No hay nada. Lo único que para ello necesitaba una computadora que le podría costar 11 millones de dólares. Por supuesto, no tenían el dinero. Pero la Madre Angélica sabía que si no había ese cambio, se iba el WTN en el aire. Así que mandó a un monje de la sección masculina de su orden para que vaya a hacer el negocio, porque él también era ingeniero. Él le dice muy contento, madre que bueno, ya tenemos el dinero. No, hijo, no tenemos el dinero. Pero madre, ¿por qué voy a comprar la computadora? Ella le dice, qué sé yo. Ustedes, ustedes señores saben cómo es pobreza. Así que el pobre tuvo que ir allá. Desde allá llaman a la Madre Angélica. Madre, el que siempre está un bronquista. No me haga pasar con esto. ¿Pero la que tenemos los 11 millones de dólares? No, hijo, no los tenemos. Y cuando nos invitan el dinero, madre, ¿qué voy a decir? La Madre le respondió, qué sé yo. Llego al otro día por la mañana. Se reunió con los ejecutivos de esta empresa. El hombre llegó muy emocionado. Madre Angélica tiene la computadora todas las especificaciones, todos los aparatos, las conexiones. Está todo. Es inmenso. Es grande. Es maravilloso. El único problema es que cuando regrese al salón de conferencia, me van a preguntar sobre el método y medio de pago. Madre, ¿qué les voy a decir cuando me digan que cuesta 11 millones? Y la madre le respondió, qué sé yo. El buen hombre es que buscó la primera excusa que le impulsó la mente. Suspetir la reunión para retojar las negociaciones al día siguiente. Este día por la tarde, tarde por la tarde, llamó un individuo a los estudios centrales de el objeto de PTN. Vi a hablar con la madre Angélica. La madre Angélica ya no toma llamadas para que es demasiado grande, pero este día por alguna razón consistió tomar el teléfono. Y del otro lado de la línea hay un hombre que le quiere testificar. Madre, usted no tiene idea de lo que ha hecho eso de PTN por mí y por mi vida. Madre, yo estaba perdido. Mi vida era un caos. Estaba a punto y de hecho perdí a mi esposa, a mis hijos rebeldes. Pero ahora a través de la catequesis y la evangelización y de la formación, de la formación de EWTN, yo he recibido el mensaje. He creído, me mantengo, me mantengo en gracia de Dios. Me confieso frecuentemente. Voy a misa diaria. Mi esposa me perdonó. Mis hijos regresaron. ¡Ay, mamá! Usted no quiere iría de la deuda que venda que yo tengo con EWT! Me dice, madre, hay algo que yo puedo hacer por usted. Y la madre le preguntó, hijo, por casualidad tú no tienes once millones de monedos que no te ganas. Y el hombre le contestó, madre me comprenderá que un desembolso de esa cantidad es algo difícil, pero tenemos la suerte de que aquí conmigo, casualmente está uno de mis asistentes y también el director de contabilidad o de contaduría de mis empresas. Yo estoy seguro que si hacemos los contactos que yo tengo en los diferentes bancos, podríamos hacer una transferencia mediante la cual usted reciba mañana a primera hora los once millones de dólares. ¡No hay ningún problema, madre! ¡Lo que usted pida, lo que usted pida! El tipo era un petrolero multimillonario del sur de los Estados Unidos. Ahora, ¿tú te crees que la madre Angélica se conformó? ¡No! ¡Nunca! 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 Muestrame a un hombre totalmente conforme con la realidad que le rodea y yo le señalaré a un hombre que comenzó a morir. Hoy en día la madre Angélica se recrueba por lo sucedido. Cada vez que recuerde el suceso se decrimía a ti misma y dice, ¿por qué yo le habría querido treinta millones? hay muchas cosas más he dicho de cosas que podemos hacer para anunciar hay que hacer sin miedo sin miedo en mi país decimos el que tenga miedo que se compre un pedo sin miedo ¿sabes por qué? porque estamos del lado del vencedor ¿sabes Dios? ¿sabes Dios? ¿quién nos va a hacer ganar? ¿qué ha tenido conmigo? que estamos en el equipo que ya ganamos ¿qué ha tenido conmigo? ¿a qué no le gustaría estar en el equipo que va a ganar el próximo partido? ¿ustedes siguen mucho la... ¿no? ¿no? lo siguen mucho imagínate estar ser jugador en el equipo que tú sabes que va a ganar la Copa Mundial sería maravilloso pero algo así no pasa estamos en el equipo que va alante del marcador y que va a ganar la Copa del Universo estamos en el equipo estamos en el equipo estamos en el equipo estamos en el equipo él ya ganó alguno dirá pero ya ganamos porque el diablo manda a gritar ah no te voy a explicar algo el diablo está derogado te voy a explicar lo que sucede es que el diablo que es una fiera que está encadenada no te puede tocar lo que pasa es que nos acercamos mucho a la fiera nos acercamos mucho a la fiera está encadenada está limitada la fiera no nos puede tocar porque estamos del lado del vencedor nos mantenemos en gracia pero por alguna razón nos acercamos demasiado a la bestia y la bestia atenta contra nosotros pero está encadenada no nos puede tocar estamos del lado del vencedor y en el equipo caracol por eso señoras y señores anunciemos a Cristo sin miedo cultivando una relación efectiva con Él con oración con mortificación en ejercicios espirituales sin ser santurrones siendo templados castos comedidos formándonos bien familiarizándonos con la doctrina de Jesucristo para vivirlo y anunciarlo con la doctrina de Jesucristo con la doctrina